Hola, hola, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Buenas noches. Buenas noches. ¿Los demás me escuchan? Buenas noches. Buenas noches, un gusto saludar. Buenas noches. Buenas noches, Andrea, Carolina, María de los Ángeles, David, Nancy, William. Buenas noches, Juan José. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Esperando en Dios, ¿verdad? Que se encuentren muy bien después de este descanso. Y pues culminando la semana número uno, la sección número uno de esta capacitación, en la cual pues estamos enfocándonos en lo que es el área de hojas de cálculo de Microsoft Excel a nivel básico, ¿verdad? Realmente cada uno de los cursos, ¿verdad? Básico, intermedio, avanzado, tienen sus temáticas. Y pues en cada uno de ellos se abordan diferentes temas relacionados a los niveles, ¿verdad? Temáticas que también están enfocados, ¿verdad? Lo que es el área empresarial, al área administrativa, financiera. Y pues vamos a irnos enfocando, ¿verdad? En cada uno de los temas. Voy a compartir con ustedes la presentación para que puedan visualizar el objetivo de esta sesión cuatro. Hace unos momentos les compartí el archivo de clase. Como les había comentado, ¿verdad? Poco a poco va aumentando el grado de dificultad en lo que es, en lo que son los ejercicios. Bien, sesión cuatro. Vamos a compartir pantalla. Hola, hola. Bien, bueno, William, sí vi un mensaje, porque durante este día he tenido inconvenientes con mi WhatsApp, pero ya lo solventé hace unos momentos, sí vi, William, en su caso, que no tiene acceso a los laboratorios. ¿Será que me pudiese indicar qué es exactamente a lo, cómo es que no tiene acceso? ¿Es su usuario, su contraseña o qué? Porque sí también le apoyo brindando esa información a los encargados, porque sí vi que lo expuso en el grupo de WhatsApp. Sí. No sé si me da una señal, William. Si puede activar su micrófono para que me explique. O si no, pues, no, no, no. Solamente diría, William no puede ingresar, pero si no me da tal vez una razón para poder explicar. Si no, pues, continúo con la clase. Bien, revisemos entonces este, el objetivo, ¿verdad? En este caso vamos a hacer uso, ¿verdad? De las herramientas para poder mejorar lo que son los formatos. Dentro de Microsoft Excel, dentro de la administración de tablas de datos, existen diversas herramientas que están enfocadas para mejorar las tablas de datos, para mejorar nuestra información. Recordemos que a nivel conceptual, dentro de Excel, al momento que nosotros creamos una tabla, ingresamos diversos tipos de información, como texto, valores negativos, un valor decimal, un valor monetario, etc. Entonces, dependiendo de la forma en la que nosotros vamos a representar la información, podemos aplicar ciertos formatos. En una de las sesiones anteriores, ¿verdad? Les indiqué a este rango de celdas le vamos a aplicar el formato de moneda euro. Eso es un formato. Es una asignación de un tipo de moneda. Es un formato de moneda. Porque ya el valor numérico ya no se mostraba de forma entera, es decir, 100, 350, 200. Sino que al aplicar el formato de moneda de euro ya representaba 100 euros, 350 euros, 250 euros. Eso es un formato. Luego les indiqué a este otro rango de celdas, usted le va a aplicar un estilo de moneda de dólar, ¿verdad? Que teníamos 500 dólares, 100 dólares, 50 dólares, etc. Entonces, esos son formatos. Luego indicamos por ahí también a los rótulos de las columnas, nosotros le vamos a asignar negrita, cursiva, subrayado. Ahí ya no me representa un estilo de formato de moneda, ni numérico, sino que ya me representa un estilo de fuente, un estilo de letra, un color de letra. ¿Sí? Como también podemos cambiar lo que sería el tamaño de la fuente, que en ese momento no lo hicimos. Entonces, los formatos, ¿verdad?, que nosotros podemos aplicar a nuestras fórmulas, a nuestras funciones básicas, los formatos que podemos aplicar a los textos de nuestras hojas de cálculo. Bien, ¿será que me apoya con la lectura, Carolina, con el concepto? Le voy a solicitar. Claro que sí. Formato de celda. El formato de celdas es el aspecto que tienen las celdas. Al referirnos a los aspectos, se incluye el uso de colores, fuentes, alineamientos y todos los diversos elementos que contribuyan una adecuada presentación del contenido de las celdas. Ok, muchas gracias. Bien, ahí lo mencionó la compañera, ¿verdad? Todo lo que incluye la parte de alineaciones, colores, ¿verdad?, los estilos de moneda, tal y como nosotros visualizamos acá en esta caja de diálogo. Lo que es formato de celda incluye lo que es la sección de números, alineaciones, fuentes, bordes, rellenos y proteger, ¿sí? Yo voy a indicar que en esta herramienta vamos a ver cada una de estas pestañitas, poco a poco las vamos a ir viendo y también pues a medida vamos avanzando en cada una de nuestras lecciones vamos a ir practicando y repasando en ellas porque me interesa que esto quede bien cimentado, ¿verdad? Para los próximos niveles a los cuales usted va a continuar, ¿verdad? Esperando que usted pues siga. En la que no vamos a trabajar va a ser la de proteger esta, esta que indica acá proteger, es probable que usted la vea en los próximos niveles. Bueno, pero sí voy a enfatizar mucho en la parte de número, alineaciones, fuentes, bordes y rellenos. Entonces, todo esto conlleva a lo que es el formato de celdas. Dentro del formato de celdas, como ya bien mencionamos, número, alineación, fuente, borde y relleno. Ahora, el formato de número, ¿verdad? Esto permite pues cambiar la apariencia, modifica lo que es la parte numérica y no solamente enfocado a la parte monetaria, sino que también a la parte de fechas, horas, fracciones. O también podríamos nosotros aplicar un formato personalizado. Muy bien. Vean que después de esta, de esta sesión, ¿verdad? Viene lo que es la, 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 la elaboración del laboratorio uno, el cual pues ustedes deben de culminar para esta semana o algunos pues comentaban que ya lo habían hecho. Bien, vamos a lo que es la parte de los ejercicios para que practiquemos. Espero que tengan ya listo el archivo. Gracias. Va, muy bien. Vamos a irnos ahorita a la hoja número dos. Después vamos a regresar a la de portapapeles. Vamos a ubicar, ¿verdad? Acá en los gastos mensuales. Vamos a tratar la manera de hacer exacto, es la tabla, tal y como se muestra, y vamos a mejorar algunos formatos y diseño de lo que es la tabla. Bien, ubíquese por favor en la celda A2 para que coloque el tema gastos mensuales. Vamos a dejar dos filas de por medio, tres filas de por medio para colocar suministros, gastos personales, amortización, consumo. Bien, recordemos, cuando el texto no se visualiza de manera completa en una columna, en una celda, nosotros podemos pues modificar el ancho de la columna. Miren, recordemos, nos ubicamos entre A y B, hacemos un clic y sin soltar, arrastramos a la derecha. Hacemos el arrastre. Bien, vamos ahora con los otros títulos, código, fecha, hora, enero. Ahí me voy a quedar. Cuando usted ya llegue a enero me avisan, no vaya a escribir febrero ni marzo, no lo vaya a escribir. Le voy a dar un espacio, me eleva pulgares cuando ya lo tenga listo, cuando haya llegado hasta enero. Le voy a dar un espacio. Ok, bien. Ya veo que David lo terminó, Juan José. Vamos a dar un par de segunditos. Linda también, Valeria. Me indicaron que lo terminaron. Nancy, María de Los Ángeles. Carolina, Claudia. Ok, Esperanza también. No voy a escribir febrero ni marzo. Bien, María. Carolina, Andrea. Sí, Andrea ya me había confirmado. Vaya. ¿Por qué no vamos a escribir febrero ni marzo? Recuerden que cuando estábamos revisando lo que era la parte de las elecciones, me recuerdo que Esperanza dijo, si yo ubico el puntero en la esquina, aparece un signo más y se copia, ¿verdad? Se auto copia todo el contenido. Entonces, esa práctica vamos a realizar con lo que es enero. Ah, mire, pero ahí dice febrero y marzo. Entonces, se va a copiar enero, enero, enero. No, no, se va a crear un auto relleno, ¿verdad? Pero de forma secuencial. Entonces, vea. Nos ubicamos acá en la esquina inferior derecha. Cuando se muestra esa crucita, ese signo más, recuerde que el puntero del mouse dentro de Microsoft Excel tiende a cambiar dependiendo de la ubicación en la cual nosotros coloquemos. Eso lo he tratado de dejar bien claro. Primero, si usted se ubica acá al centro, tiene esta forma, esa crucita gruesa. Si usted la ubica en la esquina inferior derecha y en este caso arrastra hacia la derecha, mire, sucede esto. Febrero, marzo. Mire, y puede continuar abril, mayo, junio. Sí puede continuar. Lo voy a repetir por si alguien se quedó. Mire, enero, me ubico en la esquina inferior derecha, hago clic y sin soltar, arrastro hacia la derecha. Hágalo, por favor. Entonces, ahora pues vamos a colocar los códigos. Miren, en este caso, 32 espacio 1205. Vamos a hacer el mismo proceso. Para agilizar un poco más el desarrollo de esta tabla, vamos a hacer el correlativo. Mire, escriba 32 espacio 1205. Se ubica en la esquina inferior derecha y arrastra hacia abajo. Mire, ahora acá en la esquina inferior derecha, opciones de auto relleno, serie, perdón, relleno rápido. Ahí está. No, 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 perdón. Vamos a ver. Ah, sí, sí se generó automático. Ahí se generó, mire, 32, 33, 34, 35. Solamente arrastrelo. Solamente arrastrelo y vea, se generó 32, 33, 34 y 35. Vale. Vamos con las fechas. 16, pleca, 07, pleca, 23. Aquí sí vamos a escribir las fechas tal y cual están. 4, 02, 23. 10, pleca, 06, 23. 13, 30, pleca, 02, pleca, 23. Vale. Ahí estamos con las fechas. Vamos con las horas. 16, 2.00, 13, 2.00, 6, 2.00, 10, 2.00. Escriba las fechas. Vamos con las cantidades. Entonces, 5,000, 22,000, 1,800, 6,000. Voy con febrero. Igual, ¿verdad? 5,000 lo voy a rellenar. Sí, si hay procesos de los cuales usted puede optimizar su tiempo en realizar copias, hay que hacerlos. Miren, en el caso de 500. Auto relleno, porque es la misma cantidad. Así no la vuelvo a escribir. 12,000, 1,600, 6,000. También los 6,000 los voy a copiar. 1,200, 12,500, 1,400. Ahí estamos. Voy a esperarles un momentito por si todavía lo están copiando. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, algo que quieran compartir, escucho. Si no, voy a dar un par de minutitos para que usted termine de trabajar la tabla. Y luego vamos a lo que es la parte de los formatos. Finalice, pulgares arriba. Así veo cuando lo van trabajando. Ah, ok. Y veo que ya David lo terminó. Juan José también. Linda. Perfecto. Voy a dar unos segunditos más. Va, ok. De acuerdo, Mauricio. Ok. William también ya lo terminó. En el caso, voy a hacer la aclaración, ¿verdad? Yo sé que según pues algunas, algunas, algunos mensajes que ustedes me han enviado respecto a las clases. Vean que dentro de la plataforma, ¿verdad? No está el espacio donde yo pueda recibir este material. Y no es de que si usted no lo hace, va a reprobar el curso. No, ¿verdad? O sea, para completar el curso, pues usted tiene que realizar los laboratorios y pues la participación en lo que son cada una de las sesiones. Ahora, el aprendizaje en esto, ¿verdad? Es que también vayamos trabajando. Yo sé que, ¿verdad? A veces podemos tener algún inconveniente con nuestro equipo, con nuestra máquina, o que tal vez estamos en camino a nuestra casa, o que tal vez estamos todavía trabajando. Lo importante acá es que usted trate también de hacer los ejercicios, porque a veces no es lo mismo solo ver el video o solamente estar escuchando a realizar el ejercicio. A que usted experimente de cómo hacerlo, porque de esa manera es como el aprendizaje es mucho más efectivo, ¿de acuerdo? De eso se trata. Ahora, obligación de que usted me mande, ¿verdad? No lo puedo obligar, ¿sí? Obligar, obligarlo no puedo, ¿verdad? Sino que también es parte de su desempeño en la sesión de la clase. De esa manera, a mí me ayuda el ver, ¿verdad? El darme cuenta que usted al otro lado, pues está practicando. ¿Estamos? Bien, si ya lo terminamos, vamos a hablar a lo que es la primera parte de los formatos, pero quizá vamos a terminar la segunda tabla. Aquí decíamos gastos mensuales. Voy a dejar dos filas para los ingresos mensuales. Entonces, ventas, voy a dejar una fila, ventas, intereses, alquiler. Si alguno de ustedes, pues, que ya lo lleva avanzado, pues está bien. Ingresos varios, va. Ahora, como tenemos los mismos rótulos de datos, no los voy a volver a escribir. Entonces, si hay posibilidad de copiar información, ¿verdad? Hay que hacerlo, hay que optimizar nuestro tiempo. Y, pues, también los procesos. Voy a hacer a un ladito esto. Mira, vamos a seleccionar código. Digo, me voy a ubicar acá al centro, desde B4 hasta G4. Y voy a hacer el proceso de copiar. ¿De acuerdo? Copiar. Y lo voy a colocar acá arriba, acá en la celda B12. ¿Tengo que hacer pegar? Sí. O puede presionar Enter. Ya no hay necesidad de escribir los rótulos nuevamente. Si es dentro de una tabla, usted va a crear otra. Y hay información que ya escribió que le puede servir para completar una segunda base de datos. Puede copiar la información, ¿verdad? Y de esa manera optimizamos también las actividades. Bien, vamos ahora con los códigos. Coloquemos otro, 10, 20. Miren, y ahora me ubico en la esquina inferior derecha y auto relleno. Perdón, voy a hacer el correlativo. Presiono la tecla Control y sin soltar. Miren, cuando presiono Control aparece otra crucita delgadita. Otro signo más chiquitito, chiquitito. Chécalo, miren. Aquí ya estoy en la esquina y se ve una cruz. Un signo más. Presiono Control y aparece otra crucita chiquitita. Arrastro hacia abajo. Miren. Y se genera el correlativo. Lo estoy haciendo un poco diferente ahora. Vea que estoy haciendo uso también de otras destrezas que son aplicadas a estos ejercicios. Preguntas, dudas o inquietudes. Se posicionó sobre el código 1020 y le dio Control, maestra. No me ubiqué encima, no. En la esquina inferior derecha. Presiono Control, cheque. Voy a aumentar acá el zoom. Sí. Miren. Acá en la esquina. Presiono el signo más. Perdón, presiono la tecla Control. Ahí aparece el signo más. Y arrastro hacia abajo. ¿De acuerdo? Bien, vamos con la fecha. Sí, está bien. 18 del 07, pleca 2023. 26 del 03, pleca 2013. 07, pleca 05, pleca 23. 21, pleca 06, pleca 2023. ¿Estamos? Igual, vamos con la hora. Colocamos, ¿verdad? La hora respectiva. 8, 2.00, 14, 2.00, 18, 2.00, 10, 2.00. Vamos ahora con los valores. Enero, 40.000. 1,000, 1,000, 7,000. Y vamos con lo siguiente. Ah, bueno, en los tres son 4.000, 40.000. Arrastro hasta marzo y también los 1.000. Ah, no. Me equivoqué, ¿verdad? Enero son 2.000. Sí, ¿verdad? Acá son 1.000, 1.000, 7.000. Ah, en los tres son 7.000. Aquí tenemos Autofit. 500 y 1.000. Esta la voy a borrar. Ya no la vamos a ocupar. Mira, la selecciono. Suprimir o lit. A ver. Esa es un. Perdón, Mauricio. Apagué el audio. Dígame. Esa es una imagen vinculada a la que acabas de imprimir. Así como hice en un video por ahí que explica un señor. Sí. Sí. Ok. ¿Lo tienen? Ahora vamos a comenzar con lo que es la parte de los formatos. Pulgares arriba. Si ya tienen, ya ha digitado todo. Gracias, David. José. Katia. Nancy también. Katia lo tiene. Claudia. Ah, no. Claudia ya me informó. Perdón. Ok. William igual. William ya no me dijo qué pasaba con su cuenta. Esperanza. Esperanza. Valeria. Linda también. Carolina. Yo no la escuché, Carolina. Hola, maestra. Una consulta. Fíjense que en el caso de los códigos solo se me copia igual. Al día 20, día 20. No se me actualiza. Presione control. Al que sí. Vaya. Ok. Se ubica en la esquina. Presiona control. Mira. Cuando aparece la crucita. ¿Ven? Checa. Ok. Cuando aparece la crucita. Sí, claro. Chiquitita, chiquitita. Arrastra hacia abajo. Hágalo y me cuenta. Ahorita. Ok. 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 No me sale. Vea otra vez. Mira. Se ubica en 10, 20. ¿Estamos? Sí, ahí estoy. El puntero en la esquina inferior derecha. Ajá. Ahora, ahí, cuando está ya la crucita, presiona control. Y sin contar, arrastra hacia abajo. Checa. Ok. Listo, ya. Gracias. Vale. Qué bueno. Bien. Vamos ahora a lo que es la parte de los formatos. Vamos a seleccionar gastos mensuales. Seleccione desde A2 hasta G2. Desde A2 hasta G2. Vamos a comenzar con los formatos de alineación con este grupo. Todo esto conlleva a trabajar con formato de celda. Va a buscar combinar y centrar. Combinar y centrar. Mira qué bonito. Ya el título quedó centrado en todo el espacio relacionado a la información que tenemos de nuestra tabla. Va a aumentar el tamaño de la fuente. Uno, dos, tres. A dieciocho. Negrita. Cursiva. Y subrayada. Vamos con A11. Ingreso mensual. Seleccione desde A11 hasta G11. Ingreso mensual. Disculpe, ¿puede repetir de gastos mensuales? ¿Cómo hice para que quedara ahí en medio? Ingresos. Ahí en ingresos lo voy a hacer. Mire, desde A11 hasta G11. Seleccione usted el de gastos mensuales. Desde A2 hasta G2. Ya. Ahora, combinar y centrar. Combinar y centrar. Aumenta el tamaño de la fuente. De 12 lo aumenta a 18. Le aplica negrita. Cursiva. Combinar y centrar podría ser alineación. Acá es combinar y centrar. Mire, son estas dos flechitas. Mire. Checa. Ya. Ahora haga lo mismo con el otro. Ya. 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 ¿Le funcionó? Sí, ya, gracias. Muy bien. Ahora le vamos a aplicar color de relleno. Se viene acá al baldecito. Este ya lo hemos practicado en otras ocasiones. Y elige el color que sea de su agrado. Igual con el otro. Muy bien. Vamos ahora, ¿verdad? Si hay que aumentar el ancho en algunas columnas, se aumenta. Vamos ahora con estos rótulos de datos. Los vamos a centrar. Mira. Centrar. Y les vamos a poner tamaño 14. Negrita. Color azul. El color que sea de su gusto. Igual. Estos otros. No los seleccioné al mismo tiempo porque a unos les voy a poner de un color y otro de otro. 14. Y le voy a poner negrita. Vaya, mire. Ya nuestras tablas, bueno, ya van teniendo otro aspecto. Vaya. En el caso de los códigos, no les voy a aplicar ningún formato. A las fechas. Sí, mire. Seleccione el rango de fecha. Vamos a presionar la tecla control porque ahora sí no lo voy a hacer uno a uno a uno, ¿verdad? Recuerde que está la selección no adyacente, la selección no correlativa. La selección de rangos, presiono control y sin soltar, selecciono acá el rango. ¿Estamos? Lo voy a hacer de nuevo por si se han quedado. Selecciono el rango, presiono la tecla control y sin soltar este rango. Ahora, mire. Nos vamos acá a fecha. Ahora voy a seleccionar otro estilo de formato. Siempre es parte del formato de celda. Todos estos grupos de íconos, puente, alineación, número. Recuerde que los acabamos de ver en las láminas. Están relacionados a formatos de celda. Aquí están divididos. Entonces, acá usted va a elegir en el formato de número, fecha, pero le va a aplicar fecha larga. Fecha larga. Si a alguno de ustedes le sucedió esto, mire, porque a veces el resultado es esto, ¿a quién le dio este error? Hola, hola. ¿A quién le dio este error? El de la última fecha. Que no se modificó, sí me dio a mí. Ah, no, pero... El de la última fecha. Ah, ahí vi a Nancy. Nancy, ¿a usted le dio? Sí, me dio los numerales. Hashtag, ¿verdad? Los numerales. Exacto. Cuando sucede esto, ¿verdad? Esto significa que el ancho de las columnas no es suficiente para la información que tiene la celda. Lo que hay que hacer es modificar el ancho de la columna. Mire, lo que hay que hacer es modificar el ancho de la columna. Eso es lo que se hace. Y eso es en todo, ¿verdad? Si la información ya sea numérica o de texto o fecha no es suficiente, ¿verdad? Perdón, el ancho no es suficiente, la longitud de la celda no es suficiente. Hay que modificar el ancho. ¿De acuerdo? Solo se ubica acá, puede hacer doble clic directamente o arrastrar el ancho. Ahora, lo que decía la compañera. Ah, a mí me dio el otro error, que la última fecha, la fecha de la celda C8, no cambió. ¿Por qué no cambió? Porque no hay 30 de febrero. Exacto, Nancy, no hay 30 de febrero, ¿verdad? Eso sí, tiene toda la razón. Entonces, pongámosle 28, pleca, 02, pleca, bueno, es probable, no, 29 sí, ¿verdad? Sí, cuando es año bisiesto, 2013, 2013. Ahora sí, mire, automáticamente le va a aparecer en formato de fecha larga cuando usted lo modifique. ¿Preguntas, señores, dudas o inquietudes? Preguntas, ¿todo bien, todo bien? Bien, vamos avanzando. Seleccionamos igual la hora, control y sin soltar la hora. Me voy ahora aquí a formato de número y voy a elegir hora. En el caso de las cantidades, control y sin soltar el siguiente rango. Mire, pero yo lo puedo hacer primero un grupo y después otro. Si usted lo quiere trabajar, hágalo, pero ya le doy la técnica, le doy el desarrollo de la destreza para que usted, pues, pueda también seleccionar, para que usted haga una selección no adyacente y le aplicamos el formato de dólar. Bien, voy a seleccionar desde gastos mensuales hasta la fila 8, desde A2 hasta la fila 8. Presiono control y sin soltar, desde ingresos mensuales hasta la fila 16. Vea que estoy dejando la fila 9 y la fila 10 sin seleccionar. Ahora va a ser lo siguiente. Vamos a accesar a esa ventanita, a ese cuadro de diálogo que les mostré en las láminas. Se llamaba formato de celda. Vamos a cualquiera de estas. Mire, aquí en fuente hay un botoncito que me permite ir a formato de celda. Aquí en alineación también voy a formato de celda. En número también voy a formato de celda. En cualquiera de esos tres. Borde. Borde. Elija el color que sea de su agrado. A mí me gusta el púrpura. Grueso. ¿Para quién? Para el contorno. Elija otro estilo, el que sea de su agrado. Yo voy a elegir este. ¿Para quién? Para el interior. Primero el estilo, el color, y luego defino el área al cual le voy a poner el borde. Aceptar. Y mire, de una sola vez se aplicaron los bordes. No sé si algo en la pregunta. ¿Dudas o inquietudes? Podría volver a repetir lo de los bordes, por favor. Seleccionamos desde A2 hasta G8, que sería la primera tabla. ¿De acuerdo? ¿Sí o sí? Sí. Ahora presionamos control y sin soltar la segunda tabla. Lo estoy haciendo así para no hacerlo una por una, ¿verdad? Vea de que si hay procesos que se puede usted ahorrar en lo que es el desarrollo, hay que hacerlo. Por ejemplo, me voy a cada una de las esquinas para activar formato de celdas, borde, borde de celdas, estoy en formato. Mire, es la ventana que mostramos en las láminas, formato de celdas, elijo el grueso, el color, para el contorno, para el alrededor, ¿sí? Para el alrededor. Voy a elegir uno diferente para el interior. ¿De acuerdo? De acuerdo. Sí. Ahora aceptar. Si yo hago clic acá afuera, mire. De nuestras tablas se ven diferentes. Ahora, a menos que, mire, Denise, yo hubiera preferido ponerle a una un tipo de borde y a otro otro tipo de borde. Ahí usted lo puede hacer. Ahorita yo le estoy enseñando la técnica de cómo aplicar bordes a las tablas. Si usted me dice, mire, a gastos mensuales yo le quería poner borde rojo, pues póngale borde rojo, ¿verdad? Solo selecciona la de gastos mensuales, se va otra vez a la alineación, borde, y ya lo tiene acá. Solo le cambia el rojo y le vuelve a aplicar el contorno, ¿sí? Pero solamente elegí la primera tabla, mire. Solo la primera. Como ya está aplicado un color púrpura, o morado, o verde, amarillo. Solamente cambia el color y vuelve a aplicar el contorno. Porque si usted solamente elige el color y el estilo, pero no define a qué sección o a qué espacio de la tabla se lo va a aplicar, no va a aplicarle a ningún estilo, ningún color. ¿Aceptar? ¿Mire? ¿Estamos? ¿Preguntas? Acá nos quedó una fila, mire. Esta fila quedó vacía. Vamos a borrarla. Acá. Voy a aumentar el zoom. Me imagino que también a ustedes les quedó así esa fila de por medio en gastos mensuales. Sí. Entonces la vamos a borrar, Valeria. Mire, hace clic derecho en el número 3, en la fila 3, número 3 que representa la fila 3, clic derecho, eliminar. Clic derecho, eliminar. ¿De acuerdo? Vamos a modificar un poquitito el alto de gastos mensuales, un poquitito, igual acá, un poquitito. Y para darle otro enfoque, algo más gráfico, mire, insertar, por más, le vamos a poner acá una gráfica, una flecha, una flecha curvada. Vamos. 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 ¿Cómo puse la flecha? Insertar, por más, y elegí esta, esta flecha. Ya acá usted le puede cambiar el color, en formato, y acá en estilo, cambia el color. Repito, selecciono la forma, formato, y acá en estilo, que cambia el color. Vamos. 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 Le cambio. Le pone por favor su nombre. Insertar. Formas. Vamos a poner a otra figura. Gracias. ¿Alguna pregunta, señores? ¿Estamos bien con este ejercicio? ¿Preguntas? Le vamos a cambiar nombre a la hoja de cálculo. Clic derecho. Cambiar nombre. Presupuesto. Clic derecho. Color de etiqueta. Bien. La primera, clic derecho. Color de etiqueta. Y vamos a revisar algunas acciones de copiado. Bueno, vea de que en este ejercicio, ¿verdad? En el ejercicio de los gastos y de los ingresos, hicimos, ¿verdad? Ahí algunas acciones de lo que es la parte del portapapeles, que es las acciones de copiar y pegar. Tal vez alguno de ustedes, pues, ya lo ha realizado en otros tipos de programa, ¿verdad? Lo que es el famoso copy-paste. Dentro de Excel, ¿verdad? También podemos realizar acciones. Perdón, se me apagó acá. Podemos realizar, ¿verdad? Diversas acciones con lo que es el portapapeles. El portapapeles, ¿verdad? Es este conjunto de íconos que se muestran acá. Miren, al lado izquierdo del menú inicio. Bueno, aquí se muestra, ¿verdad? O se almacena de forma temporal información, datos que nosotros enviamos a la memoria temporal de nuestra computadora. En este caso, de la sección del portapapeles. Se almacena de manera temporal. ¿Por qué de forma temporal? Bueno, porque en algún momento, dado que tal vez yo apague la computadora o cierre Excel, esos datos que se depositaron de forma temporal van a desaparecer. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes se fijaron, hicimos acción de copiar y pegar. Pero si yo me vengo acá a pegar, la opción está desactivada. Si yo hago clic derecho por acá, por ejemplo, mire, la opción de pegado está desactivada. Vamos a elegir este producto desde B2 hasta C6. ¿Ya? Nos venimos acá a las paginitas. Copiar. Desde el momento que usted realiza esta acción, se activa de manera, en forma de hormiguita, como en forma intermitente, parecieran hormiguitas que están caminando, alrededor de lo que es el rango, cambia de esa manera. Eso indica que esa información ahorita ya se trasladó a la memoria temporal. Se trasladó al portapapeles. Y vea que la opción pegado ya está activado. ¿A dónde lo voy a llevar? Lo vamos a colocar acá, en C18. Vengo y digo pegar. Se traslada directamente todo el origen de datos. Exacto. Porque yo solamente hice pegar. Pero si nosotros observamos que acá en pegar hay unas flechitas. Hay una flechita. Dice, permite seleccionar una opción de pegado como conservar el formato o pegar sobre el contenido. Si yo hago clic acá, tengo diversas maneras. Solo pegar, pegar valores u otras opciones de pegado. Vamos a hacer lo siguiente. Para desactivar esas líneas punteadas, presiono la tecla Escape. Voy a elegir solo los productos. Solo los productos. Y les voy a aplicar acá color negrita, un color verde, un color de relleno y color blanco. Vale. Personalícelo. Le voy a permitir a usted que lo haga a su gusto. Igual acá en las cantidades. Cursiva, negrita, le voy a poner acá un color azul y le voy a poner formato de moneda. Vale. Modifíquelo. Vale. Bien. Voy a elegir solo los productos. Mire. Copiar. Copiar. Voy a ubicarme acá donde dice con formato. Me voy a ir a la flechita y aquí voy a verificar algunas opciones. Si usted se fija en este primer espacio dice con formato. Entonces voy a buscar acá una que me permita, por ejemplo, acá dice, mire, mantener formato origen o pegar o pegar formato y números fórmulas o solo el pegado. El pegado pues si me lo extrae todo o también directamente puedo sin bordes solo los valores. En este caso lo voy a dejar con formato. Este que mantenga el formato. ya sea puede ser el primero o este mantener formato. Estamos revisando ahorita algunas opciones del portapapeles. Este dice sin formato. ¿Qué significa? Me voy a pegar y voy a elegir este. Sí, sería o también este. Mire, solo valores. valores. ¿Qué significará este que dice como imagen? Como imagen se refiere que me va a pegar voy a hacer ahora con los bueno ese mismo acá como imagen ¿Qué significa eso que dice como imagen? Ah, que lo pega mire como en una forma de imagen mire que puedo achiquitarlo o puedo hacerlo más grande cheque lo pone como una imagen de acuerdo de acuerdo ¿Qué va a suceder con el de transponer? Voy a seleccionar toda la tabla, copiar, me voy a ubicar acá en E4, pegar, y voy a buscar acá esta, mire, transponer. ¿Qué es lo que hace? Que los rótulos de filas me los transpone al área de columna, de forma columnar. Transponer. ¿De acuerdo? Bien, vamos a colocar acá un temita. Insertar, WordArt. Elija el diseño que sea de su gusto. Vamos a colocar portapapeles. ¿De acuerdo? Voy a colocar portapapeles. Y le vamos a poner una flechita. Y le vamos a poner una flechita. Bien, me le agregan por acá su nombre. Laudado por su nombre completo. Y le voy a poner comes a poner ¿Y le voy a mover? No, no. Vamos a poner la flechita. Vamos a poner más le gallo. Bien, me Nintendo canon cuál es el, también. Gracias. 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 transponer. Con gusto. Por favor. Solamente hacer la aclaración ¿verdad? Porque me han vuelto a preguntar hace un momentito ¿verdad? Entonces hago esa aclaración. De esa manera pues yo veo el avance que usted tiene. Cuando usted participa, cuando usted pregunta, eso para mí es satisfactorio porque digo, ah bueno les interesa ¿verdad? Están desarrollando el ejercicio y pues de esa manera pues también ustedes van avanzando. Si usted tiene algún inconveniente y no quiere mandarme las capturas, no hay problema. A mí no me afecta. ¿Estamos? Bien. Con todo gusto Carolina ahorita vuelvo a mostrarlo. Seleccionamos toda la tabla la copio y lo voy a hacer en otro espacio y lo voy a ubicar acá. pegar en la flechita porque si usted le da directamente aquí pegar no va a funcionar. Tenemos que indicar acá transponer. Miren. Veanlo. Transponer. ¿Le funcionó? Fíjese que me sale desactivado. Vaya, yo selecciono ahorita lo tengo seleccionado y me voy al portapapeles y me sale desactivado el iconito ese de y no me da la opción como para para transponer. Que es la que a usted le sale. Porque primero tiene que hacer copiar primero. primero tiene que copiarlo. Si no copia no le va a funcionar. Ok, copiar. Maestra, nos podría dar un ejemplo de ese pegado especial que dice pegar o más adelante lo va a dar. Todos estos son pegados especiales. No sé a cuál se refiere. Todos, todos son pegados especiales. Ya aquí ya mostré el de transponer. Ah, ok. Imagen, ya lo mostré. Ya mostré sin formato el origen de datos. De acuerdo. ¿Le funcionó, Carolina? Este me aparece, este, si yo me voy al icono de la esquina, ¿Será que me puede no me activa? Si me voy al iconito que aparece donde se selecciona el cuadrito y en la parte de abajo aparece se activa unos formatos, ¿verdad? ¿Ya que me comparta pantalla? Pero no, no maestra. Bueno, ya este, después lo, lo termino porque yo después reviso y donde no, no comprendo pues, este, ahí siempre lo hago. Voy despacio. Ok. Sí, porque ya ahorita ya va a terminar. Por eso le decía que me compartieron. Bueno, bien, me quedo. Ok, yo lo, yo te lo envío después. Muchas gracias. Bueno, bien, me quedo hasta acá. Solamente me comparten pues la pantalla del portapapeles y la pantalla de las tablas de datos, el presupuesto. ¿Sí? Dejamos pendiente para la siguiente, la hoja 3 que no trabajamos, pero considero que cada una de las destrezas desarrolladas, ¿Verdad? En esta hora, esperando que para cada uno de ustedes haya sido satisfactorio. De igual manera, para mí, señores, un gusto, culminamos la semana número uno de esta reunión. Dios mediante, nos estamos viendo el próximo lunes. Cuídense, buenas noches. Gracias, Felipina. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.